Concientizar a la población, ver de qué manera, porque creo que ya la mayoría no está siguiendo las medidas de bioseguridad, así es que es de darle vida, porque la verdad es que el gobierno está haciendo su parte, pero la población se niega, así es que debe ser necesario. Gracias por ver el video.